Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Un gusto que nos puedan acompañar esta noche en el taller tan interesante que vamos a desarrollar en compañía de un invitado muy especial. Presentarle primero, mi nombre es Eugenia Bustamante y formo parte del equipo de bienestar estudiantil de la Universidad Castro Carazo y es realmente un honor que puedan estar en esta noche, esta última actividad de esta semana tan interesante que hemos tenido, desarrollando temáticas de empleabilidad que esperamos que vayan a ser súper, súper estratégicas y claves para apoyarles en esa búsqueda de oportunidades laborales. Si quiero solicitarles su apoyo manteniendo en silencio los micrófonos y las cámaras de video también tenerlas apagadas. A continuación voy a compartirles un segundito pantalla para comentarles algunos aspectos breves del día de hoy. Ok, perfecto. Bueno, como les comentaba, hoy estamos concluyendo con esta semana que la verdad ha sido bastante exitosa. Muchas personas han salido muy felices, muy motivadas, muy contentas y esperamos que ustedes también hayan podido aprovechar estos espacios al máximo. El día de hoy, viernes 26, desarrollaremos la actividad Potencializar tu Currículum en Bolsas de Empleo Digitales. Todas las actividades que realizamos esta semana han sido posibles gracias al apoyo de organizaciones que tienen un compromiso bastante fuerte con la sociedad costarricense. El día de hoy nos acompañan de parte de elempleo.com. Ya casi les voy a presentar a nuestro invitado especial. Indicarles que si desean obtener información de interés referente a temáticas de empleabilidad, pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube como Universidad Castro Carazo. También pueden seguirnos en nuestro Facebook de Bienestar Estudiantil Castro Carazo. En este Facebook constantemente estamos compartiendo vacantes laborales, también invitaciones, actividades como las que hemos desarrollado durante esta semana, entonces para que puedan seguirnos. Y también invitarles a que visiten nuestro sitio web www.castrocarazo.ac.cl Pues bueno, el día de hoy estamos cerrando con broche de oro con una actividad bastante interesante. Es un taller, es un taller el que hemos llamado Potencializar tu Currículum en Bolsas de Empleo Digitales. Para ello nos va a acompañar don Emanuel Villaplana Arguello. Emanuel es consultor especializado de la plataforma del empleo.com. Es profesional en administración de empresas y gestión del talento humano. Cuenta con más de 16 años de experiencia orientando, capacitando empresas con estrategias de empleabilidad mediante soluciones de reclutamiento y selección orientadas al fortalecimiento de la marca empleadora. Con nosotros don Emanuel Villaplana. Emanuel, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias a todos. Realmente es un privilegio para mí poder compartir con la gente. Estoy muy feliz. Realmente tuvimos el día martes un tiempo muy, muy enriquecedor a través de un tema tan interesante como lo que es diseño de hoja de vida. Así que si alguno de ustedes que está hoy viéndonos acá también formó parte de ese taller, déjeme decirle que va a ser todavía más enriquecedor. Vamos a practicar, vamos a hablar un poco acerca del tema digital, que es un tema muy importante también, que hoy por hoy a veces descuidamos con respecto a lo que es nuestra imagen. Más que en redes sociales, son en aquellas plataformas digitales que hoy por hoy forman una herramienta importante, vital y necesaria a la hora de buscar empleo. Así que de parte de el empleo.com y su servidor Emanuel Villaplana, me siento muy honrado de poder estar con ustedes y vamos a tener una hora y treinta de compartir, pero sobre todo de aprender. Así que póngase cómodo donde está en su casa. Hoy es viernes, no lo olviden. Quiero felicitarlos a todos los que hoy están. Yo estoy aquí hoy transmitiendo desde Grupo Nación y me encuentro también cómodo hablando de esos temas que me apasionan. Número uno y segundo, que estoy seguro que usted va a aprender y vamos a tener un tiempo bastante especial también para discutir y trataremos hasta donde se pueda de abarcar todas las preguntas posibles. Algunos datos importantes. Número uno, bueno, invita a la gente que necesita escuchar esto. Mándeles el link para que puedan también entrar y para que puedan tener la oportunidad de aprender todo esto que tiene que ver con un tema de empleabilidad, el cual hoy por hoy, más que una moda, es una necesidad. No solamente si usted está buscando empleo, sino también si usted quiere tener un currículum de calidad y ser atractivo para las compañías. Estamos, bueno, ya Eugenia, igualmente a todo el equipo de Castro Carazo, mandarles un agradecimiento por esta oportunidad que tenemos de compartir y llegar a ustedes a través de estos medios tecnológicos. Varios datos importantes. Vamos a ver una presentación que he diseñado. La misma pretende que ustedes puedan entender aspectos importantes que a veces pasamos y que no son nada del otro mundo, pero que muchas veces omitimos a la hora de buscar empleo. Y por otro lado también, traten de hacer sus consultas. Yo voy a preguntar si tienen dudas y demás. Y quiero gente que se pueda apuntar, que podamos pasar un momento agradable. Lo primero que quiero decirles es, como hoy es viernes, denme la oportunidad de relajarme un poco. ¿Está bien? Algunos estamos saliendo del trabajo cansados, otros están en su casa, ya tienen la oportunidad de comenzar un nuevo fin de semana. Así que quiero relajarme un poco, sí, y entrar un poco más en confianza con estas 72 personas que más o menos son las que estoy viendo ahorita conectadas. Y pues bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y necesito que por favor me digan si están viendo en este momento este video que les voy a pasar. Sí, sí se ve. ¿Listo? Ok. Díganme por favor si están escuchando. ¿Se escucha? ¡Para música! ¡Para música! ¡Para música! Pioniti, Management Ya soy experto en Twitter, Facebook, Pinterest LinkedIn y MySpace Experiencia profesional en una radiocomalcal Con contrato de becario por supuesto sin cobrado Que sí que no será de lo mío tan bien hecho de comer girar He trabajado en un call center y de cajera en Mediamar Y de cajera en Mediamar Y en cuanto hay llamas le diré Tengo un buen nivel inglés I used to fly with Ryanair Hablo aunque italiano, primero amore de verano Y yo a los distantes Yo hice el rey Yo soy el rey Y el power boy También con todo por yo No hice mano al monedero No vengo a pedir dinero Aunque quizá me busque un amigo o un familiar Necesito un periodista, guionista, escritor o redactor O un músico, músico o un músico Hoy están buscando un servicio más trivial También me enseñan a rodillar Y por un precio especial Hasta me vengo a dotar Para más información Siempre a su disposición Mi perfil es mi función Ok Tal vez usted dirá en esta noche Vea, yo no tengo tanta creatividad para hacer eso No se preocupe, no lo vamos a enseñar a cantar en un tren Lo que quiero decirle es que a partir de hoy Yo quiero que usted abra su mente Y se dé cuenta que realmente el límite es el cielo Este hombre se subió en un tren Y empezó a cantar Y si ustedes le pusieron atención Lo que estaba haciendo era recitando Su hoja de vida La gente obviamente pues De una forma tan disruptiva Pues empezó a captarlo Empezó a escuchar lo que él estaba diciendo Y lejos de ser cómico También es una realidad que vivimos Yo sé que probablemente usted dirá Con tal de tener un trabajo Yo puedo hacer eso y más Pero lo que quiero decirle hoy es Hoy es viernes Quería enlazar este video Para decirle que buscar trabajo es un arte Y eso es lo que quiero empezar a decirle En esta noche Buscar trabajo, gente Y perdónenme si le digo gente Si le digo amigos, amigas Voy a usar varios términos acá Pero quiero asincerarme con ustedes Y quiero hablarles de cosas que probablemente O nadie les diga O que probablemente ustedes también lo saben Pero que necesitan darse en cuenta Que es una realidad Entonces voy a compartirles pantalla En este momento Y vamos a arrancar con esta presentación Que he titulado ¿Cómo maximizar tu hoja de vida En plataformas digitales? Así que por favor Póngame un sí ahí Quiero saber de dónde nos están visitando De dónde están conectados En qué lado del país Yo estoy aquí en Tibás Quiero gente participativa No quiero que se me duerma Yo sé que hay gente que está en San José Dice que de Moravia Mauricio May de Cartago Saludos De Desamparados Cartago Coronado San Juan de Tibás Alajuelita Costa Rica Hey, qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien tenerlos acá Así que pues Bienvenidos a todos los que nos están escribiendo Dice desde Grecia Muy bien José Montiel Buenísimo Alajuelita Excelente Excelente Vamos a conversar Desde Limón Muy bien Muy bien Así que pues Nos encanta poder llegar a sus casas Con todas estas tecnologías Y con todas estas oportunidades Que esta universidad Nos da Gracias a Castro Caras Para poder compartir con ustedes Un tema tan importante Ok Esta presentación que ustedes están Viendo en este momento La he titulado ¿Cómo maximizar tu hoja de vida En bolsas de empleo digitales? No vamos a hablar de cómo Pero sí vamos a hablar de cómo Poder usar su creatividad Y una estrategia correcta De búsqueda de empleo Para que sus búsquedas Tengan un mayor éxito Pero como les digo anteriormente No podemos empezar a hablar Si no les comento Que hoy es viernes Entonces vaya por un café Vaya por un chocolate Acuéstese en la cama Conecta la computadora Llámeme a sus amigos Agarre un lápiz y un papel Sí Para que ustedes realmente Pueda aprender Porque a eso venimos hoy Venimos a aprender Venimos a Yo quiero compartirles un poco De mi experiencia también Y quiero poder plasmar En ustedes hoy Más que una presentación Un reto personal ¿Ok? Hoy es viernes ¿Qué significa eso? Hoy es un último día de la semana Algunos están pensando Que no hay fin de semana Para ustedes Mañana tienen que trabajar Otros probablemente Estén diciendo ahí Pues bueno Mañana es un día normal O un día de descanso Pero creo que también Quiero dejarles un mensaje hoy Y con eso quiero arrancar La presentación Hoy es viernes Qué brillante deducción ¿No? Hoy es un día también Para que usted reflexione Para que usted el fin de semana Se dé un descanso Aximile lo que va a haber En esa presentación Y el lunes a primera hora Lo quiero con un lápiz Con un cuaderno Escribiendo su estrategia Y rediseñando sus esfuerzos Para lograr tener Una mejor Un mejor resultado En la búsqueda De su Empleo Así que ¿Qué tal si me acompaña A través de este Concepto Que tenemos que tener claros ¿Qué es un medio digital gente? Cuando hablamos de un medio digital Estamos hablando De una bolsa de empleo Ok En este caso Porque es el tema Que nos compete Y lo leo textualmente Dice Son plataformas online Que permiten la comunicación Entre las empresas Y futuros candidatos Ellos generan Interés en dos vías Tanto el candidato Ingresa a su hoja de vida A un portal Como también la empresa Tienen la oportunidad De postear vacantes De interés Y buscar un candidato En una bolsa de empleo Esto obviamente Aporta valor Al proceso Proceso de búsqueda De empleo Y el proceso De reclutamiento Y selección ¿Y por qué hablamos De proceso De reclutamiento Y selección? ¿Por qué hablamos De esto? Muy sencillo Porque Muchas personas Piensan Que cuando estamos Hablando De el proceso De apostularse Ustedes no saben Muchas veces Qué es lo que pasa Atrás Y es que atrás Gente Oigan Pasa un montón De procesos Que son importantes Que ustedes Tienen que contener Que tienen que entender Desde el momento En el que ustedes Reciben O aplican A una vacante Un medio digital O un robot Les manda un correo Que dice Gracias por aplicar Y usted se emocionó Tuvo una esperanza Pero después se decepcionó Porque sabía Que eso era un correo Automático Desde ese momento El reclutador Recibe Una lista interminable Interminable De hojas de vida Y muchas veces Estas hojas de vida Pasan por Lo que llamamos ATS ¿Sí? Applicant Esos son Applicant Tracking Systems Que son Plataformas especializadas Para leer Y encontrar Palabras claves Que llamen la atención Y que hagan match En la hoja de vida Entonces ve aquí interesante Porque entonces Hay personas que dicen He aplicado a miles de vacantes Pero al final No me llaman de ninguna Entonces yo le pregunto ¿Estás climatizando Tu hoja de vida? Si eso no es así Hoy vas a aprender Cómo hacerlo Algo muy importante Con el tema De las bolsas de empleo Es saber que al estar En tiempo real Obviamente esto Agiliza el proceso Pero también Díganme que no es cierto Eso genera mucha ansiedad ¿Verdad? Porque no sé Quién está detrás No sé si vieron Mi hoja de vida No sé si apliqué Correctamente Entonces entra la ansiedad De querer llamar a la empresa ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa de atrás? ¿Por qué también es importante? Porque es importante Que ustedes sepan La otra contraparte Yo le voy a hablar A usted hoy De un 360 Que nos permite Maximizar Las hojas de vida Y ese 360 Consta de cuatro puntos Importantes Número uno Definir un objetivo Sí, un objetivo Claro Usted me dirá Manuel Hay que buscar brete No No solamente eso Tiene que haber un objetivo Más allá de esto Definir los medios Claro ¿Cuál va a ser el medio? Si va a ser digital Si va a ser impreso Si va a ser Agarrar Y imprimir mis hojas de vida Llevármelas a las empresas En fin Este tema es más digital Entonces no me voy a meter Al tema de los esfuerzos físicos Algo muy importante Como cuarto punto Diseño de la hoja de vida Por eso Los que llevaron el taller El martes Que estuvieron conmigo Les van a entender Aún más Lo que voy a hablar Yo quiero saber Quiénes de los que están Ahorita conectados Estuvieron conmigo el martes Póngame ahí Martes, 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 martes ¿Quiénes estuvieron el martes Conmigo? Martes Muy bien Steve Muy bien Muy bien Marco Mauricio Ivania Excelente ¿Qué aprendieron el martes? Póngame ahí Fue interesante ¿Verdad? Conocer un poco Acerca del diseño Y hacerle un zoom A todas las tres zonas De la hoja de vida Vienen a terminar el taller Hablando de De armar una estrategia La importancia De armar una estrategia ¿Qué montón de gente Estuvo el martes? Qué bueno Dice Ya hice mi hoja de vida Perfecto Perfecto Me encantaría revisarla Mauricio Con todo gusto Se la puedo revisar Este Me escribe O los chicos Le pasan mi contacto Y yo quiero revisar Esa hoja de vida A ver cómo le quedó ¿Le parece? Listo Dice que las tres zonas Estuvieron buenísimas Claro Cuando yo aprendí esto Realmente La cabeza me voló Y yo dije Definitivamente Esta forma creativa De buscar trabajo Y diseñar la hoja de vida Va más allá De un work Donde yo agarro Copo y pego ¿Ok? Entonces vamos a hablar hoy De un 360 De cómo maximizar Nuestra hoja de vida Y para eso Y para eso gente Necesito que tengamos Claro los objetivos Como punto Número uno ¿Ok? Cuando hablamos De definir un objetivo Yo quiero que ustedes Tengan claro algo Mientras más claro Tengan ustedes El norte Más probabilidades hay De no abandonar La misión Menos decepción Van a tener Va a llegar Claro frustración Va a llegar Hay que pagar Luz Agua Teléfono Carro Deudas Y tal vez usted dirá Yo ni siquiera tengo tiempo De ponerme a escuchar un taller Yo ocupo trabajar Pues déjeme decir una cosa Las bases y la planificación Es el antídoto Para poder evitar Una decepción Porque muchos de nosotros También tenemos que lidiar Con la frustración Y eso muchas veces Provoca que la gente Se decepcione Y que se enferme Dice A mí me pidieron Quitar parte de mi hoja de vida Dicen que están sobrecargados No sé cómo arreglarlo Bueno Ana Yo creo que con lo que vamos a ver Ahorita Usted le va a quedar muy claro También Y espero que sea de gran valor Entonces ese es objetivo gente Vamos a A definirlos Para que sean medibles Van a ser alcanzables Y realistas Ok No vas a poner Trabajar en una empresa Multinacional Cuando también ni siquiera Sabes lo que es una empresa Multinacional No vas a poner Trabajar en el otro lado del mundo Cuando no tienes Experiencia laboral Y no tienes tal vez Ese roce que se necesita Para ir escalando Estos niveles Para poder estar en una empresa No digo que no se puede hacer Pero sí hay que tener También esos objetivos Sobre la tierra Vamos a hablar De cuatro palabras ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué es importante Rediseñar una estrategia? ¿Sí? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué perseguimos con eso? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Gente No siempre es el momento Yo no sé si a ustedes Les ha pasado Pero hay días que yo digo No quiero saber nada De este tema Porque no lo puedo resolver Hasta eso tenemos Que hacer nosotros Necesitamos también Entender muy bien ¿Cuándo hacerlo? Hay un tiempo definido Donde todo fluye No sé si ustedes me entienden Yo soy un poco loco En eso Pero yo creo mucho En entonarme En sintonizarme Con lo que yo siento ¿Sí? Hay días que usted dice Yo quiero trabajar esto Quiero gestionar esto Entonces voy a tomar una hora Porque tengo paz Porque tengo tranquilidad Porque el ambiente me permite Poder desarrollar Encontrar Escribir Diseñar Evaluar Ejecutar Esto que estoy trabajando Y ese cómo Que está allá al final Es muy importante ¿Por qué? Porque me permite Tener las herramientas Para lograr hacerlo Entonces Ojo Gente Pon atención Quiero preguntarles a ustedes Y quiero ver Quién me abre el micrófono Y me dice ¿Cómo buscas empleo? ¿O cómo buscarías empleo? Quiero saber ¿Cómo lo harían? ¿Ok? Porque es una pregunta Que nadie nos hace Entonces pensamos Que buscar empleo Es simplemente Disparar la hoja de vida A ver a dónde A dónde cae Dónde me llama ¿Ok? Yo quiero saber Que me digan por favor ¿Cómo buscar en empleo? Quiero ver un Un voluntario Que pueda abrir el micrófono Ahí dice los chicos De Castro Carazo Me ayudan Quiero escucharlos Sí Este Manuel Las personas que quieran Este compartir Eh Su criterio Que levanten la mano Ahí en el chat Excelente Levanten la mano De levantar la mano Buenísimo Entonces deshabilitamos El micrófono Buenísimo Quiero que alguien Levante la mano Eh Para poder Me responda Esta pregunta ¿Cómo buscarías empleo? ¿O cómo buscas empleo? ¿Ok? No es dónde Ok La pregunta No es dónde Es cómo buscan empleo Ustedes A ver Quiero saber Y si no hay un voluntario Entonces le voy a preguntar Al equipo de Castro Carazo Está bien Vamos a ver Hay algún voluntario Por ahí El micrófono A Brenda Molina Vargas Listo Brenda Brenda ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Saludos Bienvenida Cuéntame una cosa ¿Cómo buscas empleo? ¿O cómo buscarías empleo Si no es que no la ando buscando ahorita? Sí Yo ando buscando ahorita Súper Cuéntame ¿Cómo? ¿No dónde Ni para qué? Ok Oye la pregunta ¿Cómo buscas empleo? ¿No dónde buscas? ¿Cómo no buscas? ¿Cómo buscas? Ajá Yo me meto más que todo En lo que son este Páginas y todo Para yo poder buscar Porque Ajá Yo soy secretaria Yo estudio secretaria Y yo ando más que todo Buscando en lo que es en ese En lo que es en secretaria Ajá O en cosas que me vaya Que No precisamente Que sea en secretaria En lo que yo encuentre Ajá Yo busco más que todo En lo que son páginas de internet Pero como dicen Hay que saber buscar En cuáles Porque no todas son reales Exacto Bueno eso es un muy buen punto Entonces me estás diciendo Que entras a las páginas Y pero ¿Cómo lo haces? Contame un poco De ese ejercicio Para todos Yo este Más que todo La que busco mucho Es incapacidad Y empleabilidad De la municipalidad De la juventud Ok Yo ahí este Yo me meto Yo me meto a la página Y empiezo A ver Las postulantes que hay Y a ver Que me sirve Que no me sirve Y si me sirve alguna Entonces Yo ya mando A mi currículo Y listo Super Muy bien Muy bien Muy bien Muchas gracias Alguien más Uno más Gracias Uno más Que nos ayude ahí Uno más Ahí seis Seis participantes Con la mano levantada ¿Alguno de esos seis? Vamos a activar El micrófono A Mauricio Torres Listo Mauricio Bienvenido Un gusto Mauricio Cuéntame ¿Cómo buscas empleo O cómo buscarías empleo? Hola Buenas tardes Hola Mauricio Pura vida Bueno Mira Yo ingreso Yo tengo varios mecanismos Para Para buscar Sí Digamos Ahorita estoy En varios grupos De Telegram Sí Ahí llegan las ofertas Sí Igualmente En grupos de WhatsApp En computrabajo En empleos.net Digamos Cuando las empresas Salen Con el nombre Digamos En empleos.net Muchas veces Sale el nombre De la empresa Que está buscando Entonces Aplico por medio De la página Igualmente Me meto a la página Donde Envíe el currículo Y lo mando También A la misma página ¿Cómo le explico? Digamos Si Publicó No sé La empresa Los patitos Entonces Meto la página La empresa Los patitos Y ahí Mando el correo Principal También La hoja De vida Ok Ok Muy bien Última pregunta Bien concreta ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas horas A la semana Determinas Para hacer esta actividad? Prácticamente Le invierto Como una hora Ayer En el taller De ayer Cuando Explicaron Del linker Esa parte No la No la puedo Utilizar Entonces Ya Voy a comenzar A aplicar Por ese lado También Un promedio De horas Una hora Al día O sea Cinco horas A la semana Correcto Listo Perfecto Muy bien Muchas gracias Mauricio Ok ¿Y por qué Les hago esta pregunta? Porque yo apuesto Que muchos De los que están Viendo La presentación El día de hoy No se imaginan Que esta pregunta Existe ¿Cómo busco Empleo? Entonces Relacionamos Que buscar Empleo Es Cuando tengo El rato Libre De la casa Me meto A páginas Cuánto veo O agarro Google Y pongo Buscar empleo Y a lo que caiga Y a partir de ahí Empiezo a aplicar A las vacantes Pues bueno Quiero explicarle Algo a partir de hoy El paso Número uno Y clave Para poder Definir Las plataformas Digitales Está aquí ¿Sí? Número uno Confianza ¿Sí? Ojo con los términos Y las condiciones De las plataformas En las que estés Dejando tu hoja de vida Muy pocas personas O por su desesperación Y por su deseo De estar en cualquier lado No leen Los términos Y condiciones Y luego son víctimas De estafas De correos invasivos Terminan vendiéndoles Hasta el club de viajes No tengo nada En contra Los club de viajes Pero me refiero Que no son temas Relacionados con empleabilidad Y que muchas veces Se tornan molestos Incómodos Porque hay cierta persecución Entonces Si vamos a hablar De plataformas digitales Como un todo Necesito que entiendan Que esas plataformas Tienen que cumplir Con seis características Uno Tienen que tener Tienen que ser confiables ¿Ok? Cuando hablo de confiables También hablo De que tienes Una responsabilidad De investigar La fuente El dominio Si dice Empleos Costa Rica Arroba X tema Metas en revisar El dominio Muchas de esas Plataformas Son proyectos De otras empresas Que tienen alianzas En el extranjero ¿Sí? Entonces Revisen la fuente Que publican Nunca apliquen Directamente A una vacante Por más atractiva Que sea Les digo una cosa Muchas de las vacantes Falsas Son tan Tan atractivas Para ser ciertas Trabaje de su casa Y gane más de 1500 dólares A la quincena No se mueva Desde su casa Solamente aplique Bien encuestas Esto, esto y esto Aclaro No tengo nada En contra de las encuestas Simplemente estoy dando Un ejemplo al azar ¿Ok? O este Ingreses de sistema Contacte a clientes Y muchas veces La gente Por su desesperación Piensa que lo digital No tiene ese impacto ¿Ok? Vamos a ver Investigo la fuente El dominio Ya lo hablé Aprendo a usarla Gente Necesitamos aprender A usar las plataformas Digitales ¿Ok? No solamente Centrar y registrar A mi hoja de vida Es tomar el rato De poder apuntar En una hoja Cuáles estoy aplicando Y conocerlas Tienen que tomarse El rato De conocer las plataformas Conocer cómo se loguean Servicio al cliente Yo les recomiendo Que usen los bookmarks ¿Sí? De internet Para que tengan guardado En sus historiales Todas las plataformas Yo así las tengo O agarren un excel Copypending O un word Y tienen la lista De todas Porque es importante Que ustedes tengan Mapeado exactamente A dónde están Tocando la puerta Ya sea una plataforma De una empresa Una bolsa de empleo Regional Nacional O un sitio De intermediación laboral ¿Ok? Este Vamos a ver Tiene que ser Una plataforma amigable No váyase usted A registrar su currículo En una plataforma De dudosa procedencia Donde usted Ni siquiera entiende Porque está en un idioma Que usted no habla Tampoco Eso es muy importante Entonces tiene que ser Una plataforma Amigable con usted Muchas de esas plataformas También tienen sitio Responsive Y además también Tienen apps Entonces Descargue en su celular Los apps De las principales Cuatro Plataformas Que a usted realmente Le aportan valor Presencia En el país De interés Si usted realmente No le interesa Aplicar a ninguna Bacante regional O que su currículo Se ha visto Por otras empresas Fuera de Costa Rica Mire no pierda el tiempo Registrándose en una base De datos regional ¿Sí? Quédate únicamente Con la local Y a partir de ahí Te mueves ¿Ok? Vamos a ver Los que tienen El candidato En la página En el candado En la página web Exactamente Son sitios de confianza También Y Inclusive En las páginas De dominio confiable Hay en usos falsos Exactamente Eso es un dato importante Y Caro Ahora que decís eso Y perdón que te diga Caro Pero así te veo acá En el chat Caro Eso es un tema Un temazo Que si después Me invitan otra vez Podemos hablar De cómo identificar Las vacantes falsas Hay ciertas técnicas Y tips De cómo poder identificar Cuando una vacante Realmente es fraudulenta Pero bueno Eso no es un tema de hoy Pero es muy interesante Ok Y después Que tengan ofertas Acordes a tu perfil ¿Verdad? No vas a incluirte En una bolsa de empleo O de abogados Donde tu profesión No es derecho Entonces Ah solamente Para tener mi hoja de vida Y no señor Eso más bien Además de que habla mal Del candidato Y de la poca atención Que tiene Porque a veces es así A veces uno está Con un candidato Y él dice Es que aplicado a tanto No ustedes deberían De saber a dónde Están aplicando Ustedes deberían De conocer Porque no es nada Más feo gente Óigame lo que le voy a decir No hay nada más feo Que llamar a uno Un candidato Y decirle Le llamo de esta empresa ¿De dónde? De esta empresa Ah no sé qué es Usted tiene que saber A dónde está aplicando Usted tiene que tener En su top mind También La lista de las empresas De sus De sus trabajos O de su seguimiento Con las compañías Y eso es lo que vamos A seguir hablando ahorita Algo también Muy importante Es esta filmina Tómele en fotos Porque esta filmina Vale oro Y le doy Dos segundos Para que le tome en foto Me tuve un proyecto Hace unos meses De investigación Donde me di a la tarea De investigar Cada una de estas Empresas Que pues Son las más Confiables En el sentido De que son Empresas reales Son empresas Donde las Donde tienen Empresas Con pues obviamente De renombre Algunas de estas Compañías Si Son regionales Algunas Son también De freelance O sea Plataformas Yo no Eso no lo sabía Plataformas Donde te puedes Registrarte Y puedes postular Tus servicios Profesionales Y a través De una puja Si una puja Como un tipo Subasta Las personas Que anden buscando Alguien que digite Alguien que Haga una corrección De una tesis Alguien que haga Una revisión Una traducción Postulan El trabajo Y tú puedes Participar Esto es algo Internacional Por ejemplo Hay una de ellas Que es una de las más Usadas Workana Y también No veo la otra Por ahí Y Talqui También Sin embargo Si usted quisiera Upwork también Si ustedes quisieran También tener Este Una muy buena Referencia Yo lo que les digo Es Tómenle una foto A esa filmina Y tengan Estructurado Una Por lo menos Un rato al día Para poder Meter su hoja De vida En todas estas Ok Importante En las municipalidades Como hablaba Nuestra compañera Anteriormente El ministerio De trabajo Los sitios De empleo De cada empresa Hay empresas También que tienen Un job careers Que ya prácticamente Reciben las vacantes Y de ahí Las indexan Con esas plataformas Entonces es importante Que ustedes también Busquen aplicar Una u otra vez En las diversas vacantes De la misma empresa Bueno Colegios profesionales Si usted es una persona Que está agremiada Acérquese a su colegio Profesional Y por supuesto Que su universidad Acérquese a la universidad Donde usted se graduó Este Toque la puerta Del Del Departamento De empleabilidad Porque estoy seguro Que ellos también Ya ahora están Trabajando mucho Con el tema De la empleabilidad Ok Bueno Con el tema De qué tan buenos Son las plataformas Yo no podría dar Razón De qué tan buena Es una u otra Yo represento A el empleo.com ¿Verdad? Que es la plataforma De la bolsa de empleo Más grande De Costa Rica Todos tenemos presencia En Colombia Perú y Costa Rica Y muchos de esos empleos También son regionales Pero que las empresas Publican acá Para obviamente Reclutar en el extranjero Muchas de esas compañías También Este Usan La La plataforma Como una labor De headhunting Que les voy a explicar Más adelante Qué es Después de ahí En Hacia LinkedIn Hasta Mitula Les puedo decir Que son sitios Que se ven confiables Que hay vacantes reales Igual siempre es importante Como les digo Revisar las vacantes También porque alguien Escribió por ahí ¿Verdad? Puede ser Puede ser Que se cole Por ahí Una oferta Que no sea confiable Sin embargo Les puedo dar fe Que por lo menos En el empleo Nuestros Auditorías Semanales Permiten Identificar vacantes ¿Verdad? Fraudulentas O vacantes De empresas Que no son Y se pasa Por un riguroso Proceso De validación De la empresa Así que Puedo dar fe De nuestra plataforma No puedo hablar De las demás Pero si son Plataformas Más conocidas Por eso De hecho Les puedo decir Que desde LinkedIn Hasta Conferta Son las ofertas Y las vacantes Que más A nivel regional De Centroamérica Tienen mayor impacto Así que Tomen nota De eso Por favor Para Su Búsqueda De empleo Pero hay algo Que tampoco Nos dicen Muchas veces Y es que Existen Los servicios De las gestoras De recursos humanos Y vamos a definir Las consultoras De recursos humanos Como bolsas De empleo O intermediarias Ellas muchas veces En su gran mayoría Tienen también Un servicio De reclutamiento Por outsourcing ¿Qué quiere decir eso? Ok Que yo como empresa Quiero subcontratar O quiero Darle A la empresa X ¿Sí? De alguna de las que Ustedes están viendo ahí Un proceso De selección Entonces Cuando se lo llaman De una empresa Y muchas veces No le dan el nombre Pero le dicen Que es para un subproceso O que realmente Es un cliente De ellos Calma No se me estresen Y demás Es porque muchos De esos empleos También son estratégicos Y están dados Como un servicio De cada uno De ellos Yo he colocado ahí La lista De los principales Hay muchos En Costa Rica Imagínense que Andamos más o menos Activas Entre unas 30 A 45 50 por ahí Consultoras En recursos humanos Y hay mucho Consultor también Individual O sea Que de forma Independiente También atiende De una forma seria Cuentas importantes Entonces Si usted Se quedó Solamente Aquí Déjeme decirle Que ya Le estoy dando Otro insumo Para que el lunes Agarre papel Y hoja Y empiece a buscar Los sitios De empleo De cada una De ellas Así que Tómenle una foto Por favor Las consultoras En recursos humanos Tienen también Un papel fundamental En esto De formar Parte Del reclutamiento Muchos de ellos Hacen una labor De headhunting Ok Y la gestión De headhunting Es casualmente Buscar el candidato Ideal Ofertar O contraofertar Traerse De una empresa A otra Una persona Que está laburando Porque un cliente Necesita su perfil Y ellos muchas veces Llaman Para testear Conocer Saber Cómo está usted En el mercado Y saber Si usted está También disponible Para hacer Una contraoferta Así que No desprecie nunca Esas otras plataformas Muchas de ellas Casi un 90% Tienen también Su sitio De empleos Para que usted También pueda Enviarles Su hoja de vida ¿Cómo vamos por ahí? ¿Qué tal? Pónganme ahí Excelente Aburrido Interesante Pónganme ahí Lo que quieran Aquí estoy viendo Dos segundos El chat Me interesa mucho Saber que están Conectados Con nosotros acá ¿Ok? Genial Muy buena Gracias Valesca Excelente Bueno gente Entonces vamos a hablar Ahora acerca De las zonas Del currículum Y aquí no me puedo Detener mucho Porque hay un tema Pesado Que vamos a conversar Y el tiempo Y el tiempo También Pues obviamente A premio Pero quiero hablarles Acerca de las zonas Del currículum Nosotros encontramos Tres zonas importantes O puntos focales Y esta teoría O esta forma De diseñar el currículum Está basada En este libro Que les estoy poniendo A la derecha De guerrilla marketing Para job hunters Este escritor Jake Conrad Define una hoja de vida Y habla acerca Y da consejos A los de reclutamiento También de las famosas Zonas focales Entonces vamos a hablar De la zona 1 Zona 2 Y zona 3 En la zona 1 Vamos a ubicar Datos personales En la zona 2 La parte de experiencia laboral Y en la zona 3 La formación académica Entonces miren ustedes Esta foto Cuando yo veo Este currículum El cual es Un currículum sencillo ¿Verdad? Realmente no tiene Mayor diseño Pues prácticamente Los colores Son un poco fuertes Pero si ustedes Pueden notar algo En este currículum Quiero que me lo pongan Ahí por favor En el chat ¿Qué veo yo En este currículum? Orden Información Muy concreta Visualmente es atractivo ¿Qué más pueden ver Ustedes ahí? Cuéntenme Estoy viendo aquí Ahorita el chat ¿Sí? ¿Qué ven ustedes En ese currículum? Vamos a ver ¿Qué dicen? ¿Qué dicen por ahí? Ok Entonces Algo muy importante Acerca del currículum Es que yo Aunque no es un taller De diseño De una plantilla ¿Sí? Es un Un resumen Como dice por acá Llamativo El resumido Diseños Color Excelente No es un tema Para hablar ahorita Del diseño del currículum Pero sí quiero explicarles Cómo logramos Identificar las tres zonas Zona número uno ¿Verdad? Datos personales El nombre En grande La foto En el caso De que la foto La pongan Tengo también Y un profile Que al final Es un resumen De su vida laboral También Que tiene que enamorar Al candidato Que tiene que llamarle La atención A la persona Que lo está leyendo Un detalle De experiencia laboral También Y la educación Competencias Y habilidades Y basta Sí Aquí podemos tener Una segunda hoja Pero quería Mostrarles este diseño Para que ustedes Pudieran darse en cuenta La importancia De que visualmente El reclutador Pueda ubicarse Gente Y es que muchas veces Cuando uno recibe Un currículum Usted no tiene idea De lo duro que es No tener pie ni cabeza Uno quisiera agarrar El currículum Le da vueltas Sí De una u otra forma Para ver Por dónde Empiezo a leer Y es que también Aunque a ustedes Les parezca el lógico Tenemos que ayudarle Al reclutador Tenemos que Darle al reclutador Las cosas sencillas Para que mi currículum Pueda pasar a una fase No es lo mismo Que mi currículum No tenga El teléfono Principal Y aún siendo yo Muy buen candidato Que una persona También a la par Que tal vez Tiene algunas debilidades O yo estoy De primero En la terna Pero que por un tema Tan sencillo Gente Como lo que es Colocar un correo Correcto Sin falta De ortografía Pierda yo La El interés Recuerden una cosa Tener un currículum Correcto Tener un currículum Plasmado Que sea atractivo Que sea visualmente Atractivo También es la primera fase Usted no pretenda Ser contratado Con solo Que le están Mirando el currículum Usted necesita Saber que hay mucho Esfuerzo Que usted va a tener Que hacer Pero la meta De ustedes ¿Cuál es? ¿Cuál sería la meta De ustedes? Se llama O sea una entrevista Y yo he escuchado Candidatos que le dicen Yo mientras Que usted me dé La oportunidad De sentarme Y tener una entrevista Con usted Yo me puedo defender Yo puedo decir Lo que quiero Puedo Puedo Hablar acerca De mis fortalezas De mis debilidades Entonces Su meta no puede ser Contra Ser contratado Sí claro Yo sé que eso Es el ideal Pero el paso Número uno Antes de ser contratado Se llama a una entrevista Eso es lógico ¿Ok? Entonces Vamos a definir Que el propósito Número uno De existir En redes sociales De existir En plataformas digitales Es cautivar Al reclutador Para entender La importancia O en este caso Poder tener Un acercamiento inicial Entonces resulta Que a esta muchacha Llamada Vanessa Arguello Salas Que yo le puse Este nombre Al azar Me disculpa Si existe Vanessa ¿Verdad? No estoy robándole La identidad Vemos un muy bonito Y una muy bonita Información de ella Como el nombre La profesión San Pedro de Montes de Oca El teléfono La cédula El correo electrónico Y algunos ponen El perfil de LinkedIn Para que yo también Como reclutador Pueda ir Es invitar A un espacio Profesional Donde yo me vuelvo Un generador De contenido Y me vuelvo También una persona Que estoy Realmente A la vanguardia A la Con conocimientos Acerca de mi entorno Sigo a compañías Interesantes Genero valor A mi comunidad ¿Ok? Entonces Les traía este ejemplo Para que ustedes vieran Como la información Básica Gente Aquí no hace falta Ni que la licencia Ni que si es soltero Si es casado Si es divorciado Si tiene enfermedades Nada de eso Se pone en la información Personal Nombre San Pedro de Montes de Oca No hace falta poner Costa Rica A menos que se esté aplicando Para una vacante Internacional ¿Verdad? Importante Correo electrónico Un correo electrónico Válido Un correo sencillo De poner Recuerden Recuerden que uno Recibe currículum Cualquier cantidad De currículum Entonces No vayan No busquen Correos como Emanuel Guión bajo Villaplana 1984 Guión en el centro Costa Rica No, no, no Algo sencillo Algo que del reclutador Se le quede grabado En la mente ¿Sí? Y que usted también Tenga que hacer Un correo serio Miren No me están preguntando Pero yo he tenido También hojas de vida Donde he visto Correos como El Lobo Feroz Arroba Gmail Punto com Este Lagatica Arroba Gmail Punto com No, 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 no Vamos a destinar También las cosas Como son Y muchas veces Hay personas Que no obtienen Un trabajo No por un correo De esto Sino porque también Desde ahí se muestra La seriedad De la gente ¿Ok? Dice ¿Cómo llamo la atención De mi currículum? Yo creo Brenda Que cuando terminemos Este taller Vas Te voy a responder Esa pregunta Tú misma Te la vas a responder Pero muchas veces Aunque no tengo La experiencia y capacidad Únicamente Por no ser nacional Aún no lo dejan A un lado Bueno Eso es un tema También muy interesante Es una realidad Que vivimos En Costa Rica Y en cualquier lugar Del mundo Y ahí Nosotros también Tenemos que Armarnos No solamente De una estrategia Yo creo que Steve Después de ver Este Esta charla Y más adelante También voy a responder Un poco a este comentario Les estoy presentando Eduardo García Vean este caso ¿Ok? En rojo Encontramos Este Una Una Un perfil Profesional El perfil Profesional Es una redacción Gente Entre 5 y 8 Reglones No más ¿Ok? No es para contarle A la gente Como lo hizo él Arriba Dice Yo soy una persona Responsable Llena de muchos deseos De superación personal Y laboral Dice Trabajo como ejecutivo De ventas Cuento A ver Él escribió Como si él estuviera En una entrevista Un perfil profesional No se cuenta Así en primera persona Un perfil profesional No es para Para hablar De cosas subjetivas Como soy responsable Soy amoroso No, no, no Un perfil profesional Es para una fuerte Declaración Que habla Acerca de Usted Cómo es Como profesional Y algunas características Que son competencia Y ojo Lo que le voy a decir Que tiene que ir Climatizado Con su hoja de vida ¿Qué quiere decir eso? Les doy un ejemplo Si Vamos a usar un nombre De una empresa al azar Si Walmart Estaba buscando Un ejecutivo De cuentas claves Lo más lógico Es que si yo voy a aplicar A esa vacante De Walmart Es que mi perfil Tenga exactamente Lo que Walmart Puso Ejecutivo De cuentas claves Con tantos Años de experiencia Esto y esto Recuerden Los ATS Que les hablé El reclutador Entra en un proceso De asociación Entre lo que él está buscando Y lo que su currículum Tiene Entonces ojo Qué importante Si usted pensó Que el perfil profesional No era importante Déjeme decirle Que más de uno De ustedes Tiene que salir hoy A cambiar ese perfil Vean qué bonito El cambio que hicimos abajo Profesional en administración De empresas Con énfasis en mercadeo Con más de 10 años De experiencia En la comercialización De soluciones de tecnología Dice Con sólidos conocimientos En estrategias De ventas regionales Y amplia experiencia Liderando proyectos A nivel nacional E internacional Este currículum Él estaba aplicando Obviamente Sí Para un puesto De jefatura De ventas Entonces hace sentido Gente Nosotros necesitamos Cambiar nuestro perfil Cuantas veces Sea necesario Para ajustarlo A el perfil Del puesto Que están buscando Y quiero aclarar Esto que acabo de decir Porque no estoy diciendo Que usted va a mentir En su perfil Profesional Ok No estoy diciendo Que usted va a poner Que en su perfil Profesional O se tiene 20 años De experiencia Cuando se tiene 5 No, no No estoy hablando De esto Estoy hablando Que se tiene de buscar Que si realmente Su experiencia Díganme una cosa ¿Cuántos de ustedes Han visto vacantes En internet Y ustedes han dicho Esa vacante es mía Es que esa vacante Me describe a mí Póngame ahí en el chat ¿Cuántos han encontrado Vacantes que dicen Emanuel Esa vacante Soy yo perfecto Es como si me estuvieran A mí Casi que me estuvieran Llamando Dice yo Yo Brenda Yo Ok ¿Quiénes de los que están Poniendo no Me pueden poner ahora Que los llamaron ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que si usted sabe Que una empresa Está buscando Un perfil Y usted hizo match Con todo lo que decía ahí Esa es la oportunidad Número uno Para ir a su hoja de vida Cambiar la información Adaptarla A lo que la empresa busca No estoy hablando De mentir Estoy hablando De adaptarla En redacción Y colocar un perfil Que cuando Cuando el El reclutador Lo vea Diga Pero esto es Lo que yo ando Buscando Esto es Lo que yo ando Buscando ¿Entienden? ¿Quiénes me están Entendiendo? ¿Cómo vamos por ahí Con el perfil Profesional? ¿Alguien quiere hacerme Alguna pregunta breve Sobre el perfil Profesional? Solo uno Para poder avanzar Puede levantar la mano Solo de perfil Profesional Porque no puedo No puedo entrar A otros temas Porque si no No avanzamos Y este tiempo Pregúntenle a los chicos De Castro Carazo Se me hace Muy corto Una persona Que tenga una pregunta Del perfil Profesional Ok Estamos en este momento Quien desea hacer La consulta En relación al perfil Profesional Que levante su mano Tenemos a Sigrid Martínez Ya le vamos A habilitar El micrófono Excelente Sigrid Adelante Con la consulta Hola Hola Mucho gusto A todos Muchísimas gracias A la Universidad Castro Carazo Emanuel Usted es excelente Muchísimas gracias Gracias Mi pregunta es esta Adelante Tengo Tres Tres Estudios Y estos Tres estudios No son similares El uno al otro Uno es manejo De recursos naturales El otro es Administración En empresas sostenibles Y el tercero Que lo acabo de determinar Es licenciatura En docencia Entonces Cuando llego Y tengo que Adaptar Como dice usted Mi perfil A Lo que me están pidiendo A la hora en que me llegan Y me revisan Por ejemplo En una página Como LinkedIn Sería esto Como Como que se vea No sé No lo encuentra usted Como profesional Raro Que mi perfil Lo que escribo Está específico En el currículum Pero a la hora en que usted Me va a revisar En LinkedIn O cualquier otra Plataforma Usted ve Que son este otro montón De cosas que tiene esta mujer Muy buena pregunta Segret Muy buena pregunta Vamos a ver Ahí yo le invito Para que usted empiece A nivelar un poco La información Que estás colocando En tu perfil De LinkedIn Esto no es una charla De LinkedIn Pero es muy interesante La pregunta Porque uno como reclutador También cuando tiene Esas hojas de vida Tiene que validar No estoy diciendo Que todo lo haga Pero sí Puede generar Cierta duda O más bien Puede generar Un tema de conversación Interesante A la hora de la entrevista Ahora No estoy diciendo Tampoco que Que sería como bueno Que ocultes Esa información Pero que trates De sensibilizar A la vacante Que estás aplicando Y que si Consideras Que esta persona Debería ir a LinkedIn Ya sea porque Pusiste ese link O porque Naturalmente Y orgánicamente Este reclutador Fue a buscarlo Debería de empezar A generar contenidos También Que puedan Equilibrar Ahora la pregunta es También ¿Cuál A dónde quieres ir? ¿Verdad? Porque si usted me dice Yo me quiero enfocar Más en el tema De docencia Pero quiero relacionarlo Con esas otras áreas De recursos naturales Y demás Que me estás hablando Creo que una de las cosas Importantísimas es Entonces empezar A generar Sub temas De tal manera Que yo más bien Como reclutador Pueda ver Tu versatilidad ¿Sí? De poder funcionar O de poder Desarrollarte ¿Ok? En otras áreas Relacionadas Con los que me estás hablando Ahí lo que te invito Es hacer una revisión Del perfil Como tal En LinkedIn También Y algo muy importante Que podríamos verlo Después en otra charla ¿Cómo hacer Que lo que aquí diga En mi hoja de vida Sea congruente Con lo que yo voy a hablar A la hora de la entrevista ¿Sí? Muy buen punto Muchas gracias Ok Después de esto Entonces vamos a hablar De la zona De la experiencia ¿Ok? Y cuando hablamos De la zona De la experiencia A muchos aquí Probablemente también Salgan corriendo A este A corregir El tema De la experiencia Laboral Chicos Chicas Gente Niños Niñas La experiencia Laboral Es la parte Fundamental Veanme Si pudieran Así me acerco Fundamental ¿Ok? Para poder tener Una exitosa Llamada Telefónica ¿Sí? No es ni su foto No es ni su teléfono No es ni su perfil Es la experiencia Laboral Es lo primero Que los reclutadores Se fijan Ese lápiz Que está ahí Se le hace punta Con cinco pasos Paso número uno Por favor Escríbalos Los empleos Del último Al primero No me ponga Desde que empezó A trabajar ¿Ok? Si usted Tiene experiencia Es un tema Si usted No tiene experiencia Laboral Es otro tema Distinto ¿Ok? Que siempre No lo preguntan Vamos a partir Que usted tiene Experiencia laboral Nombre de la compañía Muy importante Cuánto es el tiempo Laborado El título Del puesto Que usted tiene Y por favor Cuando usted va a hablar De las funciones Del puesto No lo escriba En prosa ¿Ok? No escriba Un cuento Desarrollé Por diez años La planilla De la empresa Grupo Nación Liderando el equipo De recursos humanos Me encargaba De atender El teléfono Me encargaba De generar Las órdenes No Eso no me aporta Valor a mí Como profesional Como recursos humanos Eso no me dice Yo quiero entender Que dentro Dentro de ese lápiz Hay un contenido Llamado Funciones Y logros Entonces vamos a empezar Y vea que interesante esto Vamos a empezar A cambiar esa redacción Primero lo vamos a hacer En bullets ¿Ok? Solo al menos Que hacía mucha La cantidad de texto El cual tampoco Recomiendo Que lo hagan texto Podemos poner De tres a cuatro funciones He visto currículum De gente que pone Este Me desarrollé Y el segundo texto Que pone Es casi el mismo Pero con otra redacción Porque creen Que para inflar Las funciones Al final Lo van a llamar Y eso no es así Entonces pongan atención Incremente Desarrollé Inicie ¿Ok? Palabras que denoten Responsabilidad ¿Ok? Y también eso va a denotar Algo muy interesante Y es La pregunta ¿Qué como reclutador Uno le puede hacer a ustedes? ¿Cómo lo hizo? Eso es más rico ¿Cómo desarrollaste Ese proyecto? ¿Cómo iniciaste Ese nuevo reto laboral? ¿Cómo incrementaste Las ventas En un 200% En el último semestre? Eso es más rico Que encontrar Que imprimió las cartas Que atendía el teléfono Eso no es No me aporta valor A mí como reclutador Les quiero mostrar Esa foto Que ustedes tienen Ahí en este momento Y quiero que me digan Aquí por el chat ¿Cuáles son aquellos Elementos característicos Que ustedes ven Ahí en esta foto? Yo veo el logo ¿Qué más? Pónganme ahí en el chat ¿Qué elementos Característicos Ustedes pueden ver Acá En la experiencia laboral? Vamos a ver Los leo Los leo ¿Qué les llama la atención? Nombre de la empresa El puesto ¿Qué más? Yo dije ¿Qué logo? ¿Qué más? Pónganme ahí ¿Qué más les llama la atención? ¿Sabe qué es importante? Ahí también En esa información El logro que desarrolló Vean que tiene Dos responsabilidades Que comienza Como encargado Y de administrar La cartera de clientes Responsable El proceso De verificación Del CRM Ah, qué interesante CRM Claro, nosotros tenemos Un CRM En la empresa Cuénteme ¿Cuál usaban ustedes? ¿Cómo manejaba La administración De sus clientes? Y vean que el final Es un logro Desarrollé un proyecto De mejora continua Entonces yo Para mí Va a ser más rico Preguntarle Como reclutador Cuénteme ¿Cómo desarrollé Ese proyecto? Hace unos años Se hizo un estudio En una universidad En Carolina del Norte Y se le pusieron Varios currículum Sin decir la profesión A muchos reclutadores Y todos se fueron Por la parte infográfica Los que tenían fotos Los que tenían logos Porque el logo También tiene un poder De identificación Si usted trabajó En una compañía También Igual no todas Son conocidas Dele ayuda Y la reclutador Hay algo interesante Que en el título Y es que si yo Me posiciono Y le doy clic Él me lleva Al link Del sitio corporativo De computadores Mundiales de Costa Rica Entonces Por favor Dele al reclutador Todo es en la mano Coloque hipervínculos Ahora El currículum Es digital Entonces hay mucha Facilidad Aquí puedo ver Cuando entró Cuando salió El teléfono De la compañía Y el título Importantísimo Del puesto Esos son elementos Muy característicos Ok Corro un poco más Vean los cursos Y certificaciones Ok Que tengo por acá Tengo tres cursos Que le llama a ustedes La atención De esta De estos cursos Y certificaciones Alguien me puede escribir Por ahí Que les llama La atención De esto Hay algo ahí Importante Que aclarar Con eso Vamos a ver Quien me da Quien me da Ese punto Únicamente Los primeros dos Dice Steve Ok Que más Un orden Cronológico Ajá Que más Les voy a dar La respuesta Manipulación De alimentos No tiene nada Que ver Con su Perfil profesional Si yo estoy Buscando Para trabajar En una empresa Donde me pidan Yo lo puedo colocar Pero si yo estoy Teniendo un orden Acerca de Certificaciones Y cursos Y el puesto No amerita No lo pongamos Gente Ok Entonces Los cursos Transmiten conocimientos Y habilidades También destacan Tu hoja de vida Pero puede ser Que algunos No sean relevantes Yo he visto gente Que coloca Que estuvo en ciertos Programas Pues bueno Lo pueden poner Pero también Coloque los que Realmente Aportan Valor Yo he visto Hojas de vida Gigantes Y cuando las reviso Es porque tienen Hasta 35 40 cursos Busquen los Que le aporten Y vuelvo Insisto Eso Valor Al reclutador Hice una Una Investigación Bueno En LinkedIn Por los que quieran Seguirme También Me encuentran Como Emanuel Villaplana Ahí genero Mucho contenido De valor Y cosas De hecho Que son Investigaciones Que muchas veces Hacemos acá Y vean ustedes Que de 468 Votos Ok De personas Les pregunté Perdón ¿Qué es lo primero Que como reclutador Revisas de una hoja de vida? Vean ustedes 66% Dice que la experiencia Laboral Y un 25% Dicen que el perfil Profesional Únicamente Datos personales Un 4% Y 5% En estudios académicos Estudios son importantes Claro Profesionalízase Edúquese Avance Pero es muy importante Que su experiencia Esté redactada Con logros Ok Importante Conocimientos En técnicas En sistemas Perdón Conocimientos técnicos En sistemas Que aporten valor A la vacante Idiomas No gaste Traducir un currículo En un idioma Que usted no lo habla Si usted no habla El inglés Si usted no habla El portugués Y si no habla El alemán No habla El francés No se desgaste En colocar Que usted tiene Un 30% Del idioma Porque un 30% No le aporta Valor a la empresa Si están buscando Alguien bilingüe Pues juéguesela Aplicando Si usted considera Que su idioma Anda por un porcentaje Donde puede Pero no lo coloque En porcentaje Colóquelo más bien En lectura Ok En habilidad de escucha En habilidad de habla Con una capacidad Hay herramientas Ahora en internet Que usted puede validar Su nivel De los idiomas Y algo muy importante Las referencias Algunas veces Hay gente que las pone Y otras no Yo recomiendo Vamos a colocar Únicamente dos Y que sean relevantes Y que sean relevantes Y por favor Gente Díganle a la persona Que ponen de referencia Que sepa hablar No vayan a poner a alguien Que después va a decir Aló No sé de qué me habla Ah sí Ese carajo Por favor Ok Que sean preferiblemente Referencias laborales Y personas Con las que has tenido También un impacto laboral Logros y voluntariados También es muy importante Gente Los que no tienen Experiencia laboral Aquí ustedes Se pueden enfocar Muchísimo Sí Resalten Resalten En esa parte Ok Si usted Dice Y si se ponen Las licencias De inglés Tipo B1 Claro que sí Si lo tienen Certificado Marco Ponelo Claro que eso Va a ser importante Claro que sí Y no adjunten Certificaciones De nada No adjunten Los títulos Nada de eso Se usa Solo la La hoja de vida Cuando el reclutador Les pida Esa información Ustedes la van a aportar Pero no intimiden Al reclutador Enviándole En la carpeta Completa De todos los títulos Que hasta el colegio Y la escuela No nada Solo el currículum Por eso el currículum Es muy importante ¿Qué no debe faltar acá? Voy muy rápido El tiempo Vuela Formato en PDF Dos hojas máximo No cansen Al reclutador Practique Redacte Dígale que otro Personal lo revise Para que usted Después diga Ay mira Esto no me gustó Voy a cambiar Esa redacción Menos es más gente Muy importante Climatice la hoja de vida Y aprenda A innovar Cierro el tema Del currículum Cuide la ortografía Cosas muy básicas Pero su CD Con la ortografía La extensión De la hoja de vida También Cuidado con la foto No es un tema Para hablar de hoy Es la foto Pero si es importante Que usted cuide La foto Que va a poner Si usted no tiene fotos Si usted realmente No quiere tomarse la foto Esto no es obligatorio Pero no la ponga Y se la va a poner Que sea una foto de calidad Cuide el formato También de la plantilla Con la que usted va a usar ¿Verdad? Y después Ahora vamos Con la estrategia Digital Así que agarren Sí Estírense un poquito Ahí donde están Muevan la cabeza Porque esto que viene Va a ser importante Y van a vivir Los 30 minutos Más intensos Que han vivido ¿Ok? Tomen un poquito de agua Yo voy a tomar Un poquito de té Que estoy ahorita acá Aquí en mi trabajo Y esto que viene Es muy interesante ¿Cómo vamos hasta el momento? Quiero saber Pónganme ahí por favor En el chat ¿Cómo vamos? ¿Van entendiendo? ¿Está claro? ¿Está interesante? ¿Se están durmiendo? Cuénteme Cuénteme Muy claro Excelente Muy bueno Súper Listo Chicos La estrategia es importante Porque ahorra energía Nos permite autoconocernos Conocemos el mercado actual Y se torna más objetiva ¿Se acuerdan lo que vimos al inicio? ¿Cómo buscan empleo? Se dice que estar desempleado O buscar empleo Es uno de los trabajos más Arduos e importantes Porque miden tu capacidad De resistencia En cuanto a la adversidad La duda La inseguridad Generan competencias Importantes ¿Ok? Como la La capacidad De análisis De síntesis De volverse uno más autocrítico ¿Ok? La estrategia De buscar empleo Tiene que existir Gente Yo no puedo llegar Y decir Busco trabajo Cuando puedo En el día Al final de la noche Dedico una hora Y con mi celular Ahí entro y veo Lo que aplico No está bien así En algún momento Vas a Vas Tus resultados Se pueden frustrar Porque no No tienes objetivos Porque no estás escribiendo Cómo lo vas a hacer Y diseñando Los pasos correctos Para poder medir Lo que estás haciendo Esto va a permitir ¿Verdad? Como te decía anteriormente Que puedas conocerte Hasta dónde eres capaz De ser disciplinado De conocer Cómo está el mercado Es que A ver Hay mucha gente Que está buscando trabajo Y ni siquiera sabe Cuánto está el mercado Pagando ¿Sí? Entonces ponen Aspiraciones salariales Voladísimas Por ejemplo Y pretenden que Una empresa Lo llame de la noche A la mañana Cuando ahora Tenemos un índice De un 20 y resto Por ciento De desempleo En nuestro país Entonces Es muy importante Que usted también Sea objetivo Con lo que está haciendo ¿Sí? Objetivo Y que cuente Con información real No es lo mismo Decir He aplicado Hace 60 vacantes Pero así Que se llama Las tengo en el top Mind ¿Sí? Las tengo en lista Con todas las Las informaciones Que a decir Ahí voy aplicando Conforme me sale Si usted De este otro bando Que está aplicando A cuanta empresa Le salga Que usted está viendo Hoja de vida Que usted está viendo Currículum Perdón Empresas De ahí a lo que salga Que usted se alimenta Solo de lo que le mandan Hoy tenemos que hacer Un switch A la mente Y darle vuelta A esa intención ¿Ok? Tenemos que tener Una estrategia definida Y esa estrategia Que yo coloco hoy acá Está basada En estrategias digitales ¿Ok? Así que tómele Una foto ¿Ok? Tómele Una foto A esta Filmina Y gente Y es algo Básico No hay nada Complicado ¿Sí? La estrategia De buscar empleo Se define en cinco partes La primera parte Parte Es la planificación La gente piensa Que planificar Y organizar Es lo mismo Déjeme decirle Que no funciona así Yo planifico Yo planifico En un proceso De toma De decisiones Yo empiezo A priorizar Empiezo A idear Empiezo A maquinar Empiezo A buscar Los elementos Luego Organizo ¿Qué va Primero ¿Qué va Después? Luego Implemento El proyecto Increíblemente Así es Emanuel ¿Es así Buscar empleo? Sí señores Luego Evalúo Lo que estoy Haciendo Y por último Hago Los ajustes Esos ajustes Me permiten También entender Qué Cómo Y cuándo ¿Cuándo Lo voy A hacer? ¿Cuántos Días Estoy Dedicando A mi Búsqueda De empleo? ¿Cómo Lo estoy Buscando? ¿Y qué Estoy Buscando? Lo que Me Aparezca No Entonces Vean la Pregunta ¿No Encuentro Trabajo? ¿Será Porque no Tengo Planificación O Porque No Estoy Organizado? ¿Qué Me Puede Decir? Póngame Ahí Organización O No Tengo Planificación Quiero ¿Qué Creen Usted? Porque La Gente Dice Que Ambos Marco Ok Planificación Ok No Planificación Muy Bien Natalia Ambos Ok Planificación Claro Vean lo que Ustedes Me Están Diciendo O sea La Base De La Planificación Y En La Universidad También A Nosotros Se nos Enseña También Que El Que No Planifica Planifica Para Fracasar Entonces No Puedo Pretender Ser Llamado Y Tener Respuestas Exitosas Entonces Eso Es Algo Muy Importante Entonces Cuando Yo Empiezo A Evaluar El Primer Paso Vamos A Hablar De La Toma De Decisiones Y Ojo Acá Tómale En Foto A La Filmina Porque Esto Es Material Que Estoy Seguro Que Ustedes Van A Dicir Por Dentro El Lunes A Primera Hora Quiero Hacer Esto Y Usted Nos Deje Saber Que Busquen En Redes Sociales Que Le Escriba La Universidad Que También Nos Cuente Ese Antes Y Después Que Yo Sé Que Va A Ver A A Pongan Atención ¿Cómo Planifico La Estrategia? Genere Una Lista Empresas Donde Ustedes Se A Trabajar Gente Esta Lista Empresas Tiene Que Ser Congruente Con Tratación Le Va A Salir Más Cara Y Usted Va Terminar Abandonando Ese Trabajo No Digo Que Sean Todos Los Casos Pero Muchas De Las Personas Que Abandonan Un Trabajo También Tiene Que Ver Porque No Lograron Adaptarse A Si O No Cuantos Tienen Esa Lista Empresas Si Usted Dice Yo Ok No No Exactamente Yo Ok Ok Ves No Tenemos No Tenemos Esa Lista Empresas Ok Muy Bien Dos Haga Un Estudio De Su Estrategia De Reclutamiento Búsquela En Website Búsquela En Redes Sociales Si Yo Quiero Trabajar En Grupo Nación Que Está Haciendo Grupo Nación Ahorita ¿En qué Proceso Se En Mercado Está Ampliando Operación Ah Que Muy Interesante Abrir Un Nuevo Negocio Voy A Buscarlos En LinkedIn Voy A Buscar No Solo Al De Recursos Humanos Sino También A Quien Sería Mi Jefatura Directa Quien Está Como Encargado De Planificación Y Desarrollo Quien Está Encargado De Mercadeo Quien Es La Porque A veces Pensamos Que Solo Recae En Recursos Humanos Ustedes Saben Una Cosa Muchas Veces Recursos Humanos Lo Que Recibe Nada Más Se Vuelve No Reactivo Sino Que Él Simplemente Es Un Receptor De Recomendaciones De Muchos Jefes Que Mandan Curriculum Porque Ya Van Conociendo A Muchas Personas Yo Tengo Un Caso De Una amiga Que Quería Estudiar En Trabajar En Una Empresa Estadounidense Y Por Más Que Entraba Recursos Humanos Nunca Le Daban Pelota Si Nunca Nunca Había Una Oportunidad Para Ella Como A Los Tres Años Me Conta Ella Que Ella Tiró La Toalla Como Quien Dice No Volvió A Tocar Puertas Pero Un Ella Lo Felicitó Por Un Logro De Algo De La Compañía Una Operación Que Se Que Que Tuvo Hay Un Auge Importante Y Lograron Hacer Una Relación Digital Eso Hizo Que Un Día Yo Le Dije A Mi Amiga Invítelo A Una Entrevista ¿Cómo? ¿Cómo Yo Voy A Invitar A Una entrevista? Sí Dígale Estimado Emanuel Sería Para Mi Un Honor Profesional Y Quedar A Su Disposición En El Momento Que Usted Necesite O Tenga Alguien De Equipo Que Tenga En Equipo De Trabajo ¿Verdad? Que Esté En El Equipo De Trabajo Entonces Importante Levante Información De Cada Una Ubicación Contacto De Recursos Humanos Jefatura Directa Si Cuenta Con Un Sitio Propio Hágase Un Excel En Columnas Ok Para Que Usted Lleve Todo Eso Búsquela Sígalas En Sus Redes Sociales Por Eso Les Digo LinkedIn Es El Mejor Aliado Para Ellos Facebook También Tiene Tiene Grupos Pero Muchas Empresas Ya Están Publicando Todo En Estas Otras Redes Sociales Estudie Cada Empresa Qué Tipo De Posiciones Contratan Y Hágase La Pregunta Importante Me Veo Ahí Trabajando Si Usted Dice No Me Veo Por Los Valores De Esta Compañía Porque Yo No Me Veo En Esto Esto Y Esto Y Esto Descártela No Pierda Tiempo Conozca De La Empresa Previos Aspectos Básicos No Hay Nada Más Feo Que Preguntarle A un Candidato Qué Sabe Usted De La Compañía No Mire Es Que Yo Creo Que Usted Están En Centro América Verdad No Mínimo Tiene Que Saber Qué Hacen Esa Empresa Y A qué Se Dedican Otra Cosa No Es Nada Más Feo Recibir Una Llamada De Un Reclutador Llamaron A un Candidato Y Decirle Le llamo De tal Lugar Ah No No Sé Dónde Eso Se aplica Una Vacante Ah No No Sé Hasta Eso Tenemos Que Día Y Cuando Hablo De Contactar Una Empresa No Es Llamar Y Decirle Verdad Que Usted No Ocupa Un Vendedor Verdad Porque Ese Bendito No De Nosotros Los Ticos Nos Mata Verdad Verdad Que Usted No Está Buscando Personal Verdad Que Usted No Verdad Hay Que Empezar A Cambiar Eso Quiero Hacer Un Dinámica Con Usted A Cree Un Cronograma De Fechas Establezco Prioridades Puedo Incluso Definir Niveles 1 2 Y 3 Con Contacto Sin Contacto Con Posibilidad Hago Un Inventario De Los Recursos Con Los Que Cuento Y No Para La ejecución No Tengo Computadora No Tengo Internet Hay Muchas Cosas Que Tienen Que Ver En Esto Le Recuerdo A Mi Familia Vean Y Esto Le Va A Ser Mucha Gracia Más De Uno Le Recuerdo A Mi Familia Que No Estoy Sin Hacer Nada Porque Muchas Veces Piensa La Familia Que Es Que Como Usted Está Sin Trabajo Es El Mandadero De La Casa Como Usted Es El Trabajo Entonces Usted Es El Que Tiene Que Hacer Los Trabajo De Todo ¿Cómo Vamos Por Ahí Con La Organización Póngame Ahí ¿Qué Tal Cómo Vamos Están Muy Calladitos Súper Muy Bien Muy Bien Vamos Con La Implementación Cuando Ya Tengo La Estrategia Desarrollada Vamos A Implementarla Arrollémonos Las Mangas Ok Vamos A Destinar Un Cuaderno De Anotaciones Si Le Gusta Más Lo Físico Hágalo En Físico Si No En Excel Lo Que Recomiendo Trilo Ok Trilo Lo Buscan Así En Internet Trilo Es Una Aplicación Es Un App Lo Pueden Tener En El Celular O La Computadora Trilo Es Un Sistema Un Tipo Sistema De De Gestión De Seguimiento En Donde Tienes Fichas Que Puedes Ir Moviendo Y Esas Fichas Exactamente Trilo Es Toda Yo Lo Uso Hasta Para Mi Vida Personal Y En Trilo Tienes Ficha Donde Vas Colocando El Track De Las Cosas Que Vas Haciendo Es Muy Interesante Y Si Exactamente Es Uno De Los Mejores Que Yo Conozco Y Que Es Gratuito Entonces Úselo Es Mi Momento De Búsqueda También Me Estoy Capacitando O sea Usen El Momento De Búsqueda De Empleo También Para Capacitarse Si Yo Quiero Ser Jefe De Ventas O Quiero Cambiarme A Otra Posición Bueno ¿Cuáles Son Las Tendencias En Cuanto A Las Ventas Digitales Si Yo Estoy Trabajando Como Ejecutivo De Cuenta Bueno ¿Qué Habla Acerca Del Servicio Al Cliente Esto 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 Y Esto Entonces Estamos Es Evalúo Mis Esfuerzos Aprendo A lidiar Con La Frustración Y La Ansiedad Gente Los Recibos Corren Yo Yo Solo Sé Yo Tengo Una Experiencia De Cuando Empecé A Alguien Que Venda X Producto No Alguien Que Estudia Esta Carrera Y Se De Me De Vuelta Y Me De Yo Tenía Dos Opciones En ese Momento Y Nunca Lo He He En Taller O Echarme A Morir Decepcionarme Echarme A Llorar Deprimirme O Levantarme Y Usar Eso Como Una Fortaleza Y Ese Día Yo Salí Y Decidí Que Nadie Nunca Me Voy a Poner Un Pie Hacia Encima La Autoestima Es Uno De Aspectos Más Fuertes Que Se Dañan En Medio Del Desempleo Y Si Coincide Conmigo Creo Que Estamos Hablando El Mismo Idioma Pero Es Algo Que También Impacta En Las Emociones De Nosotros Evaluación Vamos A Evaluar Ok Evaluamos Los Esfuerzos Validamos La Información Que Recolectamos Control 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 Descarte Las Empresas Que Nunca Te Respondieron Que Nunca Te Dieron Seguimiento Analizo Los Resultados Y Voy Descartando Y Clasificando Mis Esfuerzos Bueno Ahora Tengo Esta Empresa Que Me Dijo Que Ya Recibió El Currículum Y Aplicó A mi Vacante Entonces Voy A ver Cómo Está En El Mercado Que Está Haciendo Y Si Ya Esa Vacante Se Sé que Dos Minutos Porque Es El Tiempo A premio Y Quiero Terminar En Punto Aunque Por Mí Me Extendería Más Porque Esos Temas Me Apasionan Pero Sé Que Todos Queremos Descansar Quiero Un Voluntario Quiero Un Voluntario Quien Dijo Yo Y Al Que Diga Yo Levanta La Mano Le Abrimos El Micrófono Por favor Un Voluntario Si No Les Voy A Preguntar Nada Extraño Pero Quiero Hacer Un Ejercicio Con Alguien Que Levante La Mano Creo que Steve Creo Steve Regis Vamos A habilitarle El Micrófono ¿Qué tal Steve Buenas Noches ¿Qué tal? Buenas Noches Todo bien ¿Estás Aprendiendo ¿Sí? Sí Gracias Buenísimo Buenísimo Vea Yo Quiero Que Usted Me Conteste Lo Siguiente Usted Está Buscando Empleo Y Decidió Hacer Varias Empresas Algunas Empresas ¿Verdad? Que usted Quiere Tocar La Puerta Para Dejar Su Hoja De Vida ¿Cómo Lo Hacen? Entonces Yo Voy A Agarrar Mi Celular Y Usted Me Va A Llamar Y Yo Quiero Ver Cómo Usted Se Presentaría Y ¿Qué Diría Usted A Mí Sabiendo Que Soy Reclutador ¿Ok? Aló Hola Buenas Tardes Buenas Tardes Bueno En En ese Caso Quizás No Sé Tendría Que Tendría Que Tener Primero Conocimiento A la Empresa Que Estoy Llamando Ajá Ok Invéntese Una Cualquiera ¿Qué Dirías? Ok La Que Estoy Llamando Es Cochon Ok Es Cochon Está Bien Entonces Asumo Que Tienes Un Perfil Financiero O Que Estudias Algo Relacionado Con Finanzas Con Administración Y Que Buscarte Ahí Perfecto Bueno Mi Mi Área De Desempeño Que Me He Desempeñado La Mayor De La Que Tengo Laboral Ok Ha sido En El Área Bancaria Y Actualmente Estudio En Castro Caraz Perfecto Entonces Yo Agarro El Teléfono Contesto Y ¿Qué Me Dirías? Yo soy El De Recursos Humanos ¿Qué Me dirías? En realidad No No Verá Que Quedamos Fríos Cuando Tenemos Que Contestar Una Llamada O Tenemos Que Hablar Por Teléfono Eso Es Que Quería Llegar Es Que Si a Mí Me Llaman Es Muy Diferente Claro Porque Estamos Acostumbrados A ser Muy Reactivos O sea ¿Qué Quiere Si Reaccionamos A Una Llamada Telefónica A Mucho Gusto Si Yo Soy Tal Porque Normalmente También El Reclutador Ocupa De Nosotros Si Por Eso Nos Está Llamando Pero Eso Es Un Dato Súper Importante Que A Todos Los Que Nos Están Viendo Los Motivo Para Que Puedan Tener Un Speech Lo Que Yo Puedo Llamar Un Speech Comercial O Una Llamada En Frío Porque Esto Es Complicado No Es fácil Este Si Yo Quisiera Saber Si Por Qué Medios Están Recibiendo Las Hojas De Vida Yo Apliqué A La Vacante De Tal Pero Si Yo Puedo Hacerle Llegar Mi Curriculum De Forma Directa Le Agradecería Mucho Que Me Pudiera Brindar Un Correo Donde Yo Pueda Mandar La Información Ojo Muchas Veces El Reclutador No Te Atiende El Teléfono Cuando En Recepción Se dan Cuenta Que Lo Que Quieres Hacer A Llegar A Recursos Humanos Te Mandan Un Correo Electrónico Te Mandan Un Website Y Demás Ok Eso Es Otra Cosa Diferente Pero Cuando Ya Estás Al Frente De La Persona Es donde Cambia Ok Muy bien te Agradezco Mucho La Participar Seguimos Una Consultista Se 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 Podrá Nuevamente Aplicar Que Es Más Difícil A A A A No Ser Nacional Entonces Bueno Hace Más De Un Año Yo Tuve Una Mala Experiencia Con Scoti Y Uno Podrá Volver A 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 Experiencia O Te Recomienda Usted Si Bueno No No Sabría Decirte Porque No Conozco Tu Caso Y No Podría Como Dar Un Criterio Específico Más Refiriéndome A Una Empresa Con Nombres A Apellidos Si Yo te Coach Solo Que Yo Decidí Cambiar Esa Situación Que Estaba Viviendo Y Ser Fuerte Y Aprender Un Poco Más Yo Creo Que Son Cosas También Muy Personales Y Muchas Cosas También Que Nos Van A Entender Que Nadie Puede Ser Discriminado Ni Por Su Preferencia Su Religión Y Tampoco Por Su Nacionalidad Hay Muchos Temas Que Se Pueden Abordar No Necesariamente En Tema De Si Quiero Aplicar O No Otra Mesa En Empresa Pero Vean Aprovecho Para Decirles Algo Chicos De Castro Carazo Pueden Ponerme En El Link Por Favor Ahí Yo Quisiera Contestar Todas Las Preguntas Pero Nos Quedan Ocho Minutos Y Quiero Avanzar Para Terminar Ellos Van A Poner Un Link En Este Momento Los Chicos Que Están Administrando El Chat Y Ustedes Van A Escribir Sus Consultas Nosotros Vamos A Hacer Un Próximo Webinar O Vamos A Hacer Alguna Publicación Algún Video No Sé Para Contestar Cada Una De Las Preguntas Pero Si Nos gustaría Que Cada Pregunta Fuera Resuelta Porque Porque Ese Es El Espacio De Ustedes Y Porque Ese Tipo De Encuentros Gracias A La Universidad Realmente Se Necesitan Entonces Si Ustedes Están Acá Y Están Pagando Esta Este Precio Por Escuchar Y Demás Yo Quiero Que Ustedes Puedan Este También Dejar Su Consulta Eso Es Un Link Donde Usted Va A Escribir Su Consulta Y Nosotros Vamos A Contestarle Ok Caso De Perdón Consejos Para El Éxito Fortalece Tu Red De Contacto Si Empiece A Agregar Gente A Tus Redes Sociales De LinkedIn Principalmente Que Se Aporten Valor De Las Empresas Donde Tú Quieres Formar Parte Capacítate Que Es Muy Importante Aprende A dar Un Dismo Educativo A Sacar Un Espacio Para Capacitarte Ahora Hay Mucho Curso Libre Mucho Curso En Internet Que Ahora Hay Un Dicho Quiero Que Lo Que Lo Que Lo Apunten Hoy El Que Se excusa Se Puede Aprender Nuevas Habilidades Genere Contenidos En Sus Redes Sociales Prepárese Para La Entrevista Agende Sus Tareas Diarias También Y Eso De Prepararse Para La Entrevista Gente Es Algo Muy Importante Porque También Lidiamos Con Debilidades Que Ni Siquiera Sabemos Cómo Proyectarlas Y Cómo Defendernos En La Entrevista Y Aprenda También A Manejar Muy Importante Esa Administración De Tía Del Sobro Del Tiempo Que Quedó Si no Es Una Hora Y Un Momento Destinado Para Sentarte A Trabajar En Tu Estrategia Importancia De Y De Las Plataformas Digitales Desde Tu Casa Lo Puedes Hacer Hay Un Ahorro Importante Más Cantidad Más Probabilidad De Ofertas Ajustadas A la Medida Búsquedas Más Amplias Si Hay Una Rapidez No Lo Mismo Contacto Mandarlo Al Correo Electrónico Y También Hay Más Oportunidad Tengo Aquí Algunos Consejos Importantes Ok Esta Es Casi Que Mi Última Filmina Y Aquí Me Detengo Estos Ocho Minutos Que Nos Quedan Ok Igual Como Está Poniendo Ahí Los Compañeros De La Universidad Hay Un Link Donde Pueden Ok Dejar Sus Consultas Queremos Contestar Les Queremos Que Realmente Este Espacio Ustedes Sea De Aprendizaje Y De Valor Para Que La Próxima Semana Ustedes Cambien Esa Estrategia Y Nos Dejen Saber Sobre Esto Ingrese Constantemente A Revisar Ok Nuevas Vacantes Ok Normalmente Los Lunes Y Los Martes En Todos Los Portales De Empleo Es Donde Más Encontramos Este Puestos Vacantes Nuevos Entonces Lunes Y Martes Como Consejo Son Los Mejores Días Para Revisar Las Plataformas Digitales Ok Muy Importante Se Me va A Descargar El Headset Es De Batería Déjenme Un Segundo Para Colocarme Este Audífono Un Segundo Por Favor Ahí Déjenme Saber Si Si Me Escucho Por Favor Déjenme Saber Si Póngame Ahí Le Escucho Le Escucho Si Se Escucha Muy Bien Si Buenísimo Vamos En la Recta Final Ingrese Constantemente A revisar Las Vacantes Ok Algo Quería Decir Que Se Me Olvidó Con Respecto A Lo De Capacitarse Nosotros Tenemos En el Empleo Una Prueba Llamada PDA Es Una Prueba Psicométrica Que Le Permite A Conocerse Si Y Estas Pruebas Tienen Un Costo Si Para El Público General Pero Nosotros Para Todos Los Que Se Inscriban En La Plataforma Del Empleo Lo Damos Como Un Valor Agregado Busque Ese Tipo De Beneficios Que Gratuitamente Haces Una Prueba Y Te Da Un Valor Para Que También Es Importante Conocerse Si Para Conocer Quién Soy Mis Debilidades Mis Fortalezas Entonces Les Invito Si Usted No Tiene Su Código Un Registrado Vaya Corriendo A Registrarlo Haga La Prueba Psicométrica Porque Estoy Seguro Que También Lo Deba A Y José Alexander Muy Efectiva Excelente Se Llama La PDA Así Es PDA Correcto Mínimo Actualice Su Currículum Una Vez Al Mes Ok Ingrese A De Información Emanuel No Sé Qué Poner Vamos A Poner Aunque Sea Un Punto Las Plataformas Premian Te Puedes Acercar Si El Micrófono De Los Ok Ahí Qué Tal Me Escuchan Perfecto Excelente Ok Voy a Tenerlo Así Ok Para Poder Hablar Vamos A ver Actualicen Una Vez Al Mes Hoja De Vida En Todas Estas Plataformas Aún Sea Que Ustedes Ingresen A Poner Un Punto A Cambiar Una Palabra Por Otra Hágalo Porque Esas Plataformas Digitales También Presentan Por Tipo De Actualización Las Los Curriculum Que Cumplen Con Lo Que Llamamos Un Porcentaje De Ajuste Al Cargo Y Todas Las Plataformas Digitales Lo Tienen Les Comento Emanuel José Y Rebeca Tienen El mismo Perfil Pero Emanuel Tiene Seis Meses De Tener Su Hoja De Vida Desactualizada Rebeca Resulta Que José Tiene 22 Días De Actualizarlo Ok Hay Reclutadores Que También Filtran Hoja De Vida Por Tiempo De Actualización ¿Qué Quiere Decir Con Esto Trate Por Favor Por Lo Menos Una Vez Al Mes De Estar Actualizando La Información De Su Hoja De Vida En Estas Bolsas De Empleo Descargue Únicamente Los Apps De Su Interés Yo Tengo Publicaron Tantas Vacantes En Tal Empresa No Se Sature Tampoco Ok Hay un Dicho Que Dice El Que Mucho Abarca Poco Aprieta Y Es Muy Cierto Les Trate Siempre Ok De Tener Los Apps Que Le Aportan Valor Y Que Realmente Le Traen Ofertas Ajustadas A su Perfil Importante Gente Lean Noticias Se Entérense Sobre Cada Empresa Como Les Decía Anteriormente ¿Qué Están Haciendo A Dónde Están Hay Una Empresa Que Acaba De Abrir Operaciones En Costa Rica Relacionados Con TI Eso Es el Tipo De Empresas A las Que Ustedes Tienen Que Correr Y Decir Bueno Me Dí Cuenta Estimado Tal Que Están Abriendo Operaciones Tal Tal Y Me Quiero Postular A alguien Pregunto Por Ahí Sería Bueno Ofrecer Mis Servicios Claro Que Los Puede Ofrecer Lo Que Depende Cómo Los Vas A Ofrecer ¿Verdad? Y Qué Lo Que Vas A Decirte También Al Respecto Unas Comunidades De Empleos Que Aporten Valor Hay Muchos Grupos De Facebook Muchos Grupos De Whatsapp Alguien Habló Por Ahí Que Hay Grupos De Telegram Los Compañeros De Castro Carazo Van A Colocar Ahorita En El Chat Un Par De Links Que Yo Les Estoy Facilitando De Dos Comunidades Que Su Servidor Dirige Esas Comunidades Están Relacionadas Con Reclutadores Serios Que Publican También Vacantes Si Es Un Grupo De Whatsapp Que Se Llama Colócate Ok Y Colócate Uno Colócate Dos Bueno El Tercero Era Mi Perfil De LinkedIn Pero Bueno Igualmente Será Un Gusto Conocerlos Orientarlos Aconsejarlos Estoy Para Servirles Si Usted Está En Alguno De Estos Grupos Perfecto Y Si No Está Y Realmente Ando Buscando Empleo Por Favor Entre Si No No Entre A Usmear Si Porque Son Grupos Que Están Ya Saturados Que Tienen Una Máxima Capacidad Y Yo Quiero Darle Oportunidad A La Gente Que Realmente Está En Búsqueda De Empleo Activo Ok Colócate Uno Dos Es El Mismo Grupo Solamente Que Están Dos Partes Y El Otro Perfil Apóyese En Herramientas Que Generan Valor Verdad Como Las Encuentas Salariales Gratuitas Que Existen Pruebas psicométricas Climatice Siempre Su Hoja De Vida Que Yo Hablamos Lea Los Táminos Y Condiciones De Cada Plataforma Son Muy Importante Use Herramientas Como Trilo Ya Lo Hablamos Que La Parte Digital O La Parte Del Adjunto Tiene Que Ver Con Química Tiene Que Haber Congruencia En Eso Y Para Eso Tienes Que Sentarte Un Rato A Diseñarlo Ok Y Prepárese Para Entrevistas Virtuales Y Presenciales Que Eso Sería Otro Tema Súper Interesante Hablar Porque La Virtualidad Nos Lleva También A Tener Ciertas Características Distintas A La Hora En La Entrevista Que Decir Que No Decir Porque Ahora Hay Un Reto A Partir De Hoy Tal vez Usted Diga Tengo Que Hacer Mucho Currículum Pero Ahora viene La Pregunta Cómo Hago Yo Para Que Lo Que Yo Escribí En Mi Currículum Sea Congruente Con Lo Que Yo hablo Y Cómo Me Vendo En Una entrevista Si Sería Muy Interesante Poder Tener Aprender A Vender A Enamorar Al Reclutador No Solamente Con Como Visto Mi Vestimenta La Psicología De Como Yo Hablo Lo Que Me Expreso Sino También Aprender A Hablar De Nosotros Mismos Ok He Terminado En Este Momento La Charla Son Las 9 Perdón Son Las 7 Y 32 Y Quiero Dar Un Espacio Breve Vamos A Ver Acá Listo Y Quiero Consulta Un Comentario Déjenme Saber En El Chat Que Les Pareció Este Realmente Creen Que Ha Aportado Valor En Esta Charla Que Hemos Dado Hoy Si Que Es Muy Importante Que Se Llevan De Esta De Esta Noche En Este Taller Lo Leo Vamos A ver Emanuel Si Vieras Que Hemos Compilado Algunas Consultas Que Nos Han Puesto En El Chat No Sé Si Quieres Que Te Le Que Te Le Damos Algunas De Ellas Para Le Regalan Unos Minutos Le Damos Respuestas Sin Problema Con Mucho Gusto Ok Trataré De ser Muy Breve Contestándolas Para Poder Este Para Aprender A Para Poder Lograr Perdón Contestar La mayoría Muchas Gracias Emily Gracias Por Tus Comentarios Gracias De Verdad Me Encanta Eso De Que Ha Sido De Valor Para Ustedes Eso Es Lo Más Principal Sí Que Aprendamos Juntos Que 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 También Nos Ocupemos En Vez De Preocuparnos Ok Queda A tu Disposición Eugenia Tú Me Dices Sí Dame Un Segundito Listo Te Las Va Leer André Súper Perfecto Indícame Manuel Si escuchas André Ahora Sí Lo Escucho Ahora Sí Correcto Ahora Sí Te Escucho Perfectamente Correcto Ok Tenemos Una Pregunta De Valesca Solano Que Dice Es necesario Hacer Carta De Presentación Valesca Valesca Antes Yo no Lo Recomiendo Ahorita Es Más Papeleo Solamente Si la Empresa Lo Pide Yo He Estado En Procesos Donde El Cliente Nos Solicita Si Lo Que Se Llama Carta De Presentación O Tiene Otro Nombre Pero Realmente No Es Necesario Mejor Evitarlo Hacerlo La Verdad Es Que Con El Perfil Profesional Bien Desarrollado Basta Si La Empresa Lo Pide Puedes Tener Uno Pero Solo Si La Empresa Lo Pide Bueno Si Si Por Aplicar Una Vez Cuando Aplicas De Nuevo El Sistema Te Va A Decir Que Ya Habías Aplicado Anteriormente Por Lo Menos El Empleo Trabaja Así Porque También Para El Reclutador No Es Válido Estar Viendo 30 Postulaciones Y 29 Son De Un Solo Candidato En Teoría La mayoría De Plataformas No Te De 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 Una Vez Estatal Y Ya Mandas Un Curriculum Y No Responden Y Quieres Volverla A Mandar Y Otra Vez Y Otra Vez Yo Primero Validaría A Quien Está Llegando Eso Y Me Iría Por Otro Contacto Más Arriba O Más Abajo Que Reciba Mi Haja De Vida También Si Tuve Seis Empleos Es Necesario Colocar Todos O Puedo Colocar Los Últimos Amplia Experiencia Laboral Es Que Por Eso Les Digo Todo Va Estar Enfocado En Lo Que Pida La Vacante Si Le Está Pidiendo Amplia Experiencia Laboral Y Usted Ve Que Los Seis Puestos Que Yo Tengo Hacen Match Con Lo Que La Empresa Pide Adelante Póngalos Tenemos La Última Que Es De La Mima Persona De Evie La Primera Parte Dice La Compañía Y La Segunda El Pregunta Que Por Tener 40 Años El Siente Que Es Difícil Y Si Eso Lo Ven Mucho Me Imagino Que En Este caso Los Reclutadores Ok Vamos Con La Primera Primero Que Todo Ya Ahora Muchas Empresas Por Un Tema De Seguridad ¿Verdad? Con Ese Tema De La Pandemia No Te Deciden Una Hoja De Vida En Si Tienes Que Llenarlo Usualmente Ellos Tienen Ya Un Formato De Solicitud De Empleo ¿Qué Tan Efectivo Es Llevar La Hoja De Vida Pues La Verdad Es Que Ya No Mucho Si Es Una Feria De Empleo Si Puedes Ir Con Tu Hoja De Vida Digital En Una Llave Maya Tienes Algunas Empresas Hay Empresas Que Les Gusta Pero No 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 Es La Tendencia La Tendencia Es Que Muchas Empresas Ya Tienen Un Repositorio En Donde Reciben Hojas De Vida Y En Donde También Este La Reciben Verdad Reciben Las Analizan Y Se Contatan Con El Candidato En El caso De Un Interés El Tema La edad Es Un Tema Una Hora Más Hablando Realmente No Solamente Los De 40 Ahora Ya 35 Años Verdad También En Adelante También Son perfiles En Donde Probablemente Se Sientan Las Personas Que Ya Se Están Quedando Verdad En Esta Resago O En Este Tema Discriminación Miren La Discriminación Está Por Todo Lado Y No Solamente Por La Edad Sino Por Una Foto Sino Por La Nacionalidad Vea Que Hablamos Ahora Con Este Otro compañero La Discriminación La Encontramos Por Cosas Que Pueden Ser Hasta Injustas Inválidas O Que La Empresa Podría Defenderse Ahora La Ley Procesal Laboral Nos Reguarda Muchos A Nosotros Mucho Con El Tema De Lo Que Podría O No Ser Una Discriminación Laboral Eso Es Un Reto Que Hay Por supuesto Que Si Ahí Yo Lo Primero Que Le Puedo decir Es Usted No Está Obligado A Poner Su Edad Ok Número Uno Y Número Dos Siempre Una Actitud Positiva Ustedes Los Que Tienen Mayor De 40 Años Tienen Mucha Experiencia Creo Que Las Empresas Serían Muy Injustas El No Valorar La Experiencia De Ustedes También Para Formar Parte De Ahora Muy Bien Una cosa Yo Tengo 40 Años Pero Realmente Estoy abierto A La Experiencia Y Muy Moderna Y Otra Cosa Es Tengo 40 Años Y Tengo La Mente De Los Años 80 Donde Todo Era Papel Y Donde Yo Probablemente No Me Voy A Adaptar A Los Cambios Eso Es Muy Diferente Entonces Si Yo Tengo 40 Años Yo Tengo Que Tengo Que Estar A La Tecnología Si Yo voy A Tener 40 50 Años Y Estoy Buscando Empleo También Entonces Yo Te Devuelvo La Pregunta Ármese De Capacitaciones Ármese De Tendencias Para Que También Usted No Le De Al Reclutador Una Opción De Que Vaya Decir Mira Es Que Usted No Cumple Con La Edad Porque Usted Ni Sabe Usar Una Computadora Entonces Yo Más Del Tema De Edad También Es Un Tema De Actitud Ok Excelente Muchísimas Gracias Emanuel Esas serían Las Las Consultas Que Tenemos Por Acá Indicarles A las Personas Que Nos Acompañen Que En El Chat Hemos Compartido Un Enlace En Donde Pueden Agregar Todas Aquellas Preguntas Que Que No Les Pudimos Dar Respuesta Y Con Mucho Gusto Más Adelante Vamos A Estar Desarrollando Un Espacio En Donde Les Vamos A Compartir Las Respuestas A Estas Interrogantes Eugenia Perdón Gracias A Cristian Cristian A R Dice Yo tengo 36 Años Y Me Ha Costado Mucho Me Gustaría Mucho Revisarle Su Hoja De Vida Entonces Comuníquese De pronto Con Los Compañeros De Castro Carazo Para Que Ellos Le Den Mi Contacto Mi Correo Electrónico Me Escribes Por LinkedIn Me Gustaría Mucho Revisar Su Hoja De Vida Gracias Gracias Emanuel Pues Bueno Ya vamos Concluyendo Voy a Compartir Un Segundito Pantalla Solamente Queremos Agradecerle A Emanuel Por Todos Estos Conocimientos Que Nos Ha Compartido En Esta Noche Realmente Sabemos Que Hay Muchos Detalles Que A veces Desconocemos Y Que Al momento En que Estamos Buscando Oportunidades De Ya hemos Podido Aclarar Bastantes Consultitas Por Todo Tu Apoyo Manuel Y El Día De Hoy La Universidad Castro Carazo Quiere Conferirte El Siguiente Certificado Por Tu Participación Como Facilitador Del Taller Virtual Potencializar Tu Currículum En Bolsas De Empleo Digitales Se Otorga En San José A Los Veintiséis Días Del Febrero Del Dos Veintiuno Firma La Doctora Eugenia Rodríguez Ugalde Vicerectora Bienestar Estudiantil Extensión Universitaria De Castro Carazo Emanuel Muchísimas Gracias Hoy Estamos Cerrando Con Broche De Oro Con Tu Compañía Con Tus Aportes Y Con Tu Gran Conocimiento De Verdad Que Te Agradecemos Todo Tu Apoyo Gracias A ti Eugenia A todo El Equipo De Castro Carazo Y A toda La Gente Mi Mi Aplauso Y Admiración Hoy Viernes Y Muchos Están Hoy Aquí Y Yo Espero De Verdad Escuchar Muy Buenas Noticias A Través De Esto Que Con Mucho Cariño Se Ha Compartido Y Gracias A Ustedes Eugenia Podemos Llegar También A A Las Personas Verdad Así Que Muchas Gracias Por Todos Estos Hermosos Mensajes Que Estoy Viendo Que Me Encantará Leerlos Todo Y De Gracias De Nuevo Por Por De Lo Más Profundo De Nuestro Corazón Muchas Gracias Gracias Por Participar Por Darnos Sus Aportes Por Plantearnos Esas Preguntas Tan Importantes Que Sé Que Para Muchas Otras Personas Han Sido También Muy Muy Valiosas Esperamos Poder Verles Pronto Nos Han Preguntado Cuando Volvemos A Hacer Espacios De Este Tipo Pues Bueno Más O Menos Los Hacemos Una Vez Cada Cuatro Meses Muy Probablemente Entre El Mes De Junio Julio Vamos A Estar Haciendo Nuevamente Estos Espacios Igual A Las Personas Que Nos Acompañaron Que Se Inscribieron En Estas Charlas Igual Les Vamos Siempre A Mandar Un Correo Informándoles Cuando Hacemos Espacios Nuevamente Pues Bueno Emanuel Muchísimas Gracias Para Todos Y Todas Ustedes Muchas Gracias Y Nos Vemos Hasta salmon Jó Es 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 Gracias por ver el video.